Este es el río que desemboca en el mar, por eso es boca del río Pelicanos, son pelicanos, todavía no están grandísimos y el pico que tienen Tienen un picote enorme Pelicanos, grandes, grandes pelicanos Y me voy a meter aquí Pues lo que ya se puede venir a sacar Si, se puede meter incluso al río Se siente el aire fresco Se siente el aire fresco Pero, se siente el mismo Bocan el río, llegamos Vamos a meternos en la primera a la derecha La primera a la derecha para agarrar toda la costa Aquí menos Tu hijo sacó el aire El aire fresco Se está bajando Y ya está el aire fresco Gracias por ver el video.